En Washington avanza el juicio político contra Donald Trump y hoy toca turno a sus abogados. Ellos argumentan que el expresidente no es culpable de incitar el ataque al Capitolio. Siguiendo lo que ocurre en el Senado se encuentra nuestro corresponsal Javier Vega. Javier, muy buenas tardes. ¿Cuál es la estrategia de la defensa? Cuéntanos. Buenas tardes, Nicole. Pues sí, está en pleno esta sesión en el Senado del juicio político contra el expresidente Donald Trump y sus abogados. Por ahora tienen dos pilares de su argumentación. Por un lado dicen que el entonces mandatario estaba haciendo uso de su libertad de expresión en este discurso que dio justo antes del ataque al Capitolio y que nunca incitó a la violencia. Y por el otro lado también dicen que los demócratas lo estuvieron atacando durante años. Es decir, que este es un asunto partidista. No olvidemos que esta defensa, la defensa del expresidente fue duramente criticada luego de su presentación inicial, incluso por senadores republicanos que hubo reportes también que decían que su cliente, el expresidente Trump, estuvo molesto con su desempeño. Así que veremos cómo se evalúa la forma de su participación este día. Por lo pronto han dicho ya que serán breves, que se tomarán solo una fracción del tiempo que tienen disponible para esta defensa del expresidente. Si esto ocurre, podrían cerrar su intervención el día de hoy. Y esto empujaría la agenda del juicio político para abrir ya la fase de preguntas y respuestas. Y quizá mañana, mañana sábado, entonces los argumentos de cierre y lo que daría paso después al voto final. No olvidemos que los demócratas necesitan que 17 senadores republicanos se pongan de su lado, se unan a su causa para declarar culpable al expresidente Trump. Pero por ahora no tienen estos números, aunque han avanzado y el juicio no ha terminado. Nicole, el reporte hasta ahora desde Washington. Javier Vega, vamos a ver qué pasa con todo esto. Muchas gracias.